Y es que aplaudirlo, creo que es histórico para el país. Fomilenio es una realidad para los salvadoreños. 277 millones de dólares serán desembolsados por la corporación Reto del Milenio para la reactivación de la zona marino-costera en tres grandes ejes. Clima de inversiones, capital humano e infraestructura logística. El acto oficial fue presidido por el presidente Salvador Sánchez Serén y la embajadora Mari Carmen Aponte. El señor Cameron Kahn, vicepresidente de MSC, confirma que a partir de la fecha de la presente, MSC ha completado todos y cada uno de sus requisitos nacionales para la entrada en vigencia del convenio. Todas las condiciones establecidas en la sección 7.2 del convenio que son responsabilidad del gobierno han sido satisfechas. Nuestro reto es importante. Al finalizar tan exitosamente el Fomilenio 1, dejamos una vara muy alta y un excelente modelo de trabajo para la región. Establecimos un reto para nosotros mismos, que enfrentaremos juntos como socios, con responsabilidad compartida, rendición de cuentas mutuas y resultados concretos. Crear condiciones y oportunidades que permita incentivar la inversión en El Salvador con el propósito de dinamizar la economía y reducir la pobreza son piezas claves del convenio del reto del milenio. El presidente Sánchez Serén anunció la creación de un organismo que facilitará los trámites a los empresarios inversionistas. Queremos trabajar de la mano del sector privado y ser país amigable para las inversiones. Parte de este esfuerzo es la creación de un organismo de mejora regulatoria cuyo decreto firmaremos en las próximas semanas. Este será un organismo ágil y especializado. Las reformas propuestas se enfocarán en regulaciones y procesos críticos para la competitividad del país, incluyendo la facilitación del comercio, procedimientos de aduanas, permisos medioambientales, y el grupo asesor estará conformado por representantes del sector público y privado. Tendrá como función revisar los procesos, leyes y regulaciones relacionadas con los negocios para recomendar, reformular, simplificación o eliminación basándose en criterios técnicos y legales. Contar con la participación activa del sector privado es esencial para el cumplimiento de los requisitos que exige el reto del milenio. El empresario Roberto Murra y Mesa hace un llamado en pro del trabajo en conjunto. Como representante del sector privado, deseo expresar nuestra voluntad para responder al llamado de la sociedad a que trabajemos todos juntos las fuerzas vivas del país para que El Salvador tenga en Fomilenio II un verdadero detonante para su desarrollo. El convenio del reto del milenio fue firmado el 30 de septiembre del 2014 y dispone de un presupuesto de 365.2 millones de dólares, de los cuales 277 son fondos no reembolsables del gobierno de los Estados Unidos y el resto, los 88.2 millones de dólares, son la contrapartida de El Salvador. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.